Bueno, vámonos con los ingredientes. En este caso los ingredientes los vamos a hacer por partes, ok? Esto va a ser para la base. Necesitamos 2 huevos, 6 cucharadas de azúcar, 1 taza de harina, ralladura de limón y obviamente un molde previamente engrasado o con papel cerado, ok? Vamos a agarrar la batidora, vamos a colocar nuestros huevos, vamos a poner nuestra ralladura, nuestras 6 cucharadas de azúcar o medio vasito de azúcar y toda nuestra taza de harina. Todo lo incorporamos muy bien, muy bien, muy bien, que se nos haga un mix perfecto. Una vez que tenemos esta consistencia tipo masa, la vamos a poner en nuestro molde previamente encerado con este papel cera que yo se lo recomiendo, es súper bueno. Y lo vamos a hornear 20 minutos, 180 grados, perdón. Vámonos con los ingredientes del relleno, ok? Para ello necesitamos 2 láminas de gelatina, 1 huevo dividido en claras y yema, crema ácida, 6 cucharadas de azúcar y un limón o si es posible dosis muy pequeño. Lo primero que tenemos que hacer es que si consigues la gelatina de esta forma, la vas a hidratar muy poquita agua, la vas a cortar y la vas a poner en el microondas por 4 minutos y listo. Bueno, vamos a montar primero que nada las claras. Hay dos formas de hacerlas, ya sea con la licuadora o manual, haciendo mucho brazo, pero hasta que las tengas bien montadas. Para saber que ya están súper bien montadas, le das la vuelta y listo. Las vamos a reservar. Vamos a exprimir el jugo de limón, si es muy pequeño te sugiero que pongas dos limones entonces. Y vamos a poner en nuestra licuadora las yemas, azúcar, el jugo de limón y nuestra crema ácida. Bueno, ¿cuánto necesitamos de crema ácida? 110 mililitros, ¿ok? E incorporamos ya nuestra grenetina previamente hidratada y derretida. Bueno, nuestras claras que ya previamente habían estado montadas, vamos a colocarles, vamos a darle un momento a suerte. Finalmente, ya sacamos nuestra parte de base súper delgadita del horno y miren qué fácil es desprenderse del papel, a ver, así lo recomiendo mucho. Ese mismo papel lo vamos a usar para poner nuestro relleno. Primero va nuestro relleno y por la parte superior va a ir nuestra base, ¿ok? Porque, bueno, este es diferente a los demás pasteles. En vez de que la base vaya por debajo, este va a ir por arriba. Y vamos a dejar en el refrigerador 4 horas, posteriormente aquí ya está. Va a tener una textura súper suave, como si fuera flan. La verdad es que está riquísimo. Es entre flan de limón, pie de limón, la textura. Y finalmente vamos a decorar con azúcar glas. Y lo vamos a poner azúcar glas con limón para que nos quede la base de encima. Y nos quede de esta forma. ¡Tarán! Espero que les haya gustado. Disfrútenlo. Es muy, muy rico, muy suave. Son de las cosas que más me gusta disfrutar aquí en Irlanda. ¡Bye!